Continuando con información del ámbito económico, atención, a partir del mes de julio, los primeros días se va a producir un incremento en todos los medicamentos que se comercializan en el país. El precio de los medicamentos volverá a subir a partir de julio próximo. Así quedó establecido durante una reunión que los representantes de los laboratorios mantuvieron con el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, donde se determinó que los remedios se volverán a encarecer un 3% a partir de julio próximo. Se tuvo en cuenta no sólo el retraso que muestra el sector desde hace tiempo, sino también la paritaria que en estos momentos se encuentra trabada. Justamente uno de los motivos centrales por lo que el Gremio de la Sanidad y los empresarios del sector hoy no pueden acordar una mejora en los salarios, tiene que ver con que los laboratorios no querían firmar la paritaria sin antes tener el visto bueno del gobierno para aumentar los precios. De ese modo, sólo nos estaríamos acercando al precipicio, porque hoy la realidad de muchas empresas es muy delicada. Esta suba no nos cambiará la ecuación, pero al menos es un cambio, dijeron desde los laboratorios. Desde el Gremio de Sanidad se exige un incremento salarial del 33%, mientras que desde las empresas ofrecen 28%. Ahora, con la suba de precios, ya en el horizonte, se estima que el acuerdo paritario estaría más cerca. Esta promesa de aumento de valores en los medicamentos no fue lo único que se llevaron los empresarios de la reunión en comercio. Para el 10 de agosto próximo, posteriormente a que se firmen los nuevos acuerdos salariales, el gobierno prometió otro retoque en los precios de los remedios. Si bien quedó ya establecida esa fecha, todavía no se definió de cuánto sería el monto, aunque se estima que no superaría el 5%, bastante por debajo de las pretensiones de los empresarios. Cabe recordar que a fines de 2014, el gobierno había prometido a los laboratorios que en 2015 se comenzarían a aplicar subas de precios en forma trimestral. Este año, los precios crecieron 5,6%, aunque un 3% corresponde a un acuerdo sellado en 2014.